Es un tema de verdad global, un tema global que ha afectado directamente al Ecuador y por lo tanto ha afectado a todos los sectores económicos del Ecuador. Nosotros dentro del ámbito financiero igual hemos sentido ese impacto. Usted me preguntaba cómo ha afectado directamente a la cooperativa. El tema transaccional ha bajado. Efectivamente el hecho de no estar atendiendo en horarios normales y la población, inclusive llamamos a nuestros socios a que temas que no sean importantes, por favor, hagamos posterior a este tema sanitario. Pero obviamente la gente necesitábamos, la comunidad, las personas necesitábamos dinero, recursos para comprar alimentos, medicamento y esos recursos no tenemos en nuestras manos. Tenemos en nuestras cuentas de ahorro, en todo el sistema financiero nacional, hablando desde bancos, cooperativas, mutualistas, y era nuestra obligación poderles atender y los retiros eran justamente para eso. Veíamos promedios de 70, 80, 100 dólares por semana que se veían destinados básicamente a la alimentación y salud. Del sistema financiero nacional bajó la transaccionalidad hasta un 60%. No obstante, la cooperativa Señor de Girón, con las afecciones de la última quincena de marzo y todo el mes de abril, tenemos ya datos estadísticos matemáticos puntuales cerrados de abril, fue un decrecimiento de un 27.2%. O sea, nos afectó, pero comparado a lo del sector, el impacto nuestro fue menor. Inclusive se han pagado remesas del exterior, efectivamente debo decirle que bajaron, bajaron porque no es del mismo ritmo que llevábamos, pero no hemos dejado de atender. Por datos estadísticos matemáticos, igual tenemos previsto que lograremos recuperar entre 24 y 26 meses en donde se cruza una curva entre la parte económica y la parte de salud. El mejor pagador nuestro en el mes de abril, mayo y los últimos días de marzo no pudieron pagar porque se cerraron sus actividades económicas y para esto debo mencionar que nuestros entes de control dentro del sistema financiero hicieron un decreto que salió el 22 de marzo en donde nos da la opción de poder diferir o dar periodo de gracia en los créditos. Nos dieron ya 90 días, estos 90 días ya se cumple ahora en junio. La cartera como que se estancó 90 días considerando toda esta situación, pero ya estamos cerrando el mes de mayo y todavía no se ha recuperado o no pudimos levantar la cuarentena. Este rato se está analizando y yo creería que ya el día lunes o martes nos dan 60 días más de ampliación. Y lo que vamos a hacer como cooperativa es un conversatorio entre las dos partes y llegar a un acuerdo, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? He tenido una disminución de un 27.2% en nuestra transaccionalidad normal. Este rato no queríamos eso transformar a una disminución en personal. Probablemente y con una probabilidad bastante alta, me atrevo a decir, porque esto ya mis compañeros conocen, los funcionarios de la cooperativa, vamos a tener que disminuir el gasto de operación de la cooperativa y vamos a tener que hacer una disminución de sueldos. El porcentaje este rato no le podría decir, pero tendría que compensar este rato el tema de ingresos frente al gasto que tenemos con la única finalidad de quedarnos con todos los funcionarios y los compañeros que han apoyado y que son parte integral de la cooperativa este rato.